Bueno pues aquí esto es una prueba del sistema como lo tengo montado, la arquitectura que tengo montada, aquí se ve el uso de la CPU y como están varias tareas, este es uno de los procesadores y aquí se puede ver algunas de las tareas que se están ejecutando, las tareas más importantes que se están ejecutando en el micro, en uno de los microprocesadores. Bueno, aquí se puede ver si se amplía inicialmente, las tareas que se están ejecutando continuamente son las del GPS, la de los sensores, la del cálculo de la attitude, la comunicación entre los micros, las sensores, la del ADC, la del tema del autopilot. Como ahora mismo no me estoy moviendo y no estoy haciendo nada, el Flying Manager System no hace nada, porque la orden es la misma, pero desde el momento que empieza a moverme, aunque los datos tampoco tengo conectado ahora mismo el GPS, él está leyendo pero no está leyendo datos válidos. Desde el momento que él empieza a leer datos válidos, envía los mensajes y el Flying Manager System toma control de lo que es el autopilot y le cambia las órdenes que él tiene que separar. Bueno, aquí lo que voy a mostrar por ejemplo es como está montado la arquitectura del sistema, de forma que otras tareas que son asíncronas, aunque la del GPS también es asíncrona, pero bueno, más o menos cada segundo se va repitiendo y se puede considerar asíncrona. Pero tareas como las que yo puedo introducir manualmente no me alteran para nada lo que es el sistema mío e incluso el uso de la CPU es bastante, sigue siendo, no varía considerablemente por la forma que está montado ahora. Entonces, por ejemplo, si venimos aquí, esto es un terminal, bueno, cuando él arrancó, él muestra aquí, inicializando el sistema, algunos mensajes de, muestra algunos mensajes de inicialización, de algunas tareas y tal, para que yo creo que va la cosa bien. Y después me indica para la ayuda presionar interrogante y después muestra el pronto. Aquí por ejemplo, este de aquí, este era el COM0, este que es el COM0, el COM0 va a estar asociado con el TTI0, que creo que es este, porque es la primera que aparece, y esa creo que usaba el LUGAR1. Para el LUGAR tengo dos tareas, una de recepción, otra de transmisión, se encargan de manejar el hardware del LUGAR1. Tiene cuatro UAs, este microprocesador, y cada uno tiene dos tareas, que se encargan una para recibir, otra para transmitir. Esto forma parte de, de, de la arquitectura de, de como he montado yo el sistema, los drivers para que funcione y que no me tarea importante o algo que quieran usar las comunicaciones o algo, no se queden bloqueadas, esperando que se transmite un mensaje largo, o lo que sea. Entonces, inicialmente, por ejemplo, voy a echar a andar lo que es el, las tres a la vez, y se va a ver que el uso de la CPU para el va a ser insignificante prácticamente. Por ejemplo, este creo que es el LUGAR1, y esta con, con este con el TTI0. Si yo escribo algo con el, con el teclado aquí, va a recibirlo, bueno, primero llega al hardware, evidentemente el hardware, esta tarea es la que se encarga de recibir y tratar con el hardware. Hay más cosas que no voy a explicar, eso es parte de, de mi algoritmo. Lo recibo con la tarea, en esta tarea, y esta tarea se la envía a esta otra, esta procesa el dato que ha recibido, y bueno, y hace un eco para, para que sea más cómodo, cuando ella escriba, que pueda escribir, esta es la que se encarga, por ejemplo, de que yo pueda, por ejemplo, escribir algo que me equivoqué y volver para atrás, con el retroceso. Bueno, aquí se ve, como, o sea, si hago un zoom out, aquí se ve como ha recibido, se lo envía al TTI0, y después hace el eco. Pero bueno, hace el eco, y como no ha mandado a hacer nada, pues, no hace nada más. Entonces vamos a poner, vamos a mandarlo a hacer algo, por ejemplo, un, mostrar algo, algo en pantalla, continuamente. Entonces, aquí se ve como estoy recibiendo los datos, lo procesa la tarea, y, eeeh, bueno, esta, hace los cálculos que tiene que hacer para mostrar, y está enviando continuamente esto que se ve aquí así, que tú lo veas aquí así, lo está haciendo esta tarea, se lo envía, para enviarlo, se lo envía al lugar, al lugar 1, y este es el que se encarga de enviar esto. Estos son, si te fijas, son, eeeh, un par de bytes, que llega hasta aquí, y esto lo divide en paquetitos de, que, eeeh, no me acuerdo cuánto, cuántos eran, pero bueno, no sé. Bueno, creo que la FIF se envía, y esto se divide, esto, bueno, ya lo veremos más adelante, pero, esto se envía en distintos paquetillos, que es lo que se ve aquí, no, se ve como esta, esa línea entera está dividida en varios paquetes. Entonces, aquí está ejecutándose continuamente, no, que está enviándose, eeeh, la posición del cacharro, si el cacharro yo lo muevo. hago un roll bastante rápido el algoritmo un pitch aquí aquí bueno porque esto lo tengo en la alfombrilla del ratón y por eso es que se mueve pero si dejo esto quieto se ve la precisión del algoritmo que la primera cifra decimal es bastante estable vale entonces por ejemplo este creo que es el con 1 este que es el con 1 el con 1 me acuerdo creo que está asociado con la con la tti 1 y no sé si era el lugar 0 o el lugar 3 esto se ha comprado fácil escribo algo y es el lugar 3 es esto de aquí que es la que se encarga entonces por ejemplo el tti 1 que es este de aquí desde el momento que yo escriba lo mismo voy a recibir por el lugar 3 se lo envía el tti y el tti hace un eco también para que se pueda ver entonces esto lo voy a poner esto lo voy a poner a hacer algo estoy con una mano display el acelerómetro esto aparece porque lo tengo conectado por radio y son varias radios que están funcionando a la misma frecuencia aunque es frequency hopping pero a veces me hace interferencia y no tengo los paquetes no los tengo no estoy haciendo nada especial para corregir errores bueno esto está continuamente recibiendo está mostrando en pantalla continuamente y es lo que se ve aquí continuamente está ya ahora mismo no estoy recibiendo porque no estoy enviando nada o sea aprieto cualquier tecla la recibiré pero hasta que no mande el coma la tecla Q que es para salir el no va a parar la Q sale y termina pero el display los acelerómetros y aquí un títolo para dejarlo bueno no lo vi voy a pararlos para que se vea un segundo esto es el uso de la CPU con todo parado y si yo lo pongo funcional voy a hacer otra cosa aquí en la tercera esto lo podemos minimizar esto también ya sigue funcionando se minimiza y este ya es el que queda que es el el TTI3 y aquí por ejemplo vemos hacemos display este lo puse a menor velocidad para que las transmisiones si cuando está volando a larga distancia pues envía más lento y así por ejemplo tengo tengo mayor el video error y es menor display giro por ejemplo aquí se ve esto y entonces aquí ya está el TTI3 está funcionando aquí que está funcionando con el lugar y ya está enviando los datos aquí vamos a hacer aquí vamos a hacer una cosa el uso de la CPU sigue siendo un 9% con los tres funcionando al mismo tiempo porque se ve sigue funcionando están todos funcionando inicialmente eran 9% por los cálculos que tiene que hacer pero están todos funcionando y el uso de la CPU prácticamente no no le afecta que le estén mandando a ser eventos y cálculo esto lo puedo hacer en principio y entonces vamos a hacer un análisis de lo que está pasando vamos a parar esto entonces aquí se ve por ejemplo este es con todas las comunicaciones funcionando las tres bueno no están los buscan y esas cosas porque ahora mismo no estoy haciendo los breos pero está todo funcionando los dos buscan y el 485 funciona el USB también pero bueno no lo vamos a usar en vuelo aquí por ejemplo se ve la tarea del GPS que se va ejecutando cada segundo la del giro está continuamente ejecutándose la de los sensores la del ADC que está tiene que ser bastante procesado la del piloto automático que está continuamente corrigiendo el control de lo que es el avión y bueno si hacemos un zoom por aquí bueno esta es la de las estadísticas que me hace el cálculo cada segundo yo voy inicialmente al comienzo yo lo que hago es sin ninguna tarea ejecutándose calculo un número durante un segundo voy sumando un número y eso va a ser el número máximo que yo puedo sumar sin que nadie esté ocupando la CPU solamente esta tarea de aquí eso va sumando un número y ese es el máximo y después cuando llega al segundo yo almaceno el número máximo que he sido capaz de sumar y entonces a partir de que empiece a usar empiezan a aparecer tareas o lo que sea esta tarea que es la de menor prioridad va a sumar menos porque va a estar menos tiempo en CPU y entonces eso tampoco es indiferente hacemos por aquí por ejemplo una zona que está más o menos ocupada una que ocupe esto de aquí aquí no es nada hacemos un zoom aquí y aquí se puede ver por ejemplo como la tarea del giroscopo se va ejecutando periódicamente esta también que es la que hace el cálculo del altitude la del gps cuando aparece que bueno que depende de como el gps va más lento son procesos él va enviando los datos y entonces según va enviándolo yo lo voy procesando en el momento los momentos adecuados no me quedo todo el rato ocupando la cpu para procesar todo este dato porque si uno se da cuenta en todo este tiempo mira cuantas cosas yo voy haciendo aquí entonces por ejemplo una de las cosas bueno estos son por ejemplo y aquí ya va haciendo estos los ticks de la de los de la los ticks del sistema operativo o sea de cada cierto tiempo yo voy a ir repitiendo lo que voy haciendo entonces aquí puedo hacer una solución que aquí se ve como va haciendo entonces por ejemplo él comienza la tarea de giróscopo empieza leyendo el giróscopo es una de las que más procesamiento hace entonces él coge y hace todo el cálculo que tiene que hacer lee los sensores en fin hay un momento que él tiene que esperar porque aquí está recibiendo los datos de cuando lo manda los mando el tiempo que tardo en leer los datos del sensor es este de aquí en este tiempo pues yo me dedico a hacer otras cosas bueno es que luego yo lo haya programado para que sea tan para que él sea cuando haga esto o luego esto sino simplemente la arquitectura él se va adaptando según las necesidades que van se haciendo entonces en este tiempo que él está leyendo el sensor esto de este tiempo de aquí yo me el el sistema se encarga de hacer de 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 las comunicaciones con el otro microprocesador es esto de aquí también leo los los acelerómetros y magnetrómetros pero como este es el tiempo que tarda más o menos lo ve que es parecido al desde aquí hasta aquí es el tiempo que tarda en leerse por el i2c a la máxima velocidad este es el tiempo que tarda en leerse pero el acelerómetro y el magnetrómetro simplemente es cambiarlo de unidades y hacer la calibración con el ciróscopo si tengo si hago un procesado que es parte del algoritmo que implemento y que consigo las precisiones que hago un procesado digital de la ciróscopo comparado con el uso de la cpu de la tarea del acelerómetro el magnetómetro estos dos son despreciables frente a lo que hago con el ciróscopo la tarea por ejemplo de esto en el tiempo que leo también no me dedico ocupando la cpu por gusto que esto mucha gente lo hace en este tiempo de aquí que es lo que estás leyendo por el i2c el sensor esta es a la máxima velocidad que puedas leer a ese sensor a estos sensores pues tarda este tiempo en ese tiempo mira todo lo que hago me comunico uso leo los otros dos sensores empiezo a leer hago parte del procesado de 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 esto es leer los sensores de presión los dos sensores de presión la batería la temperatura y esto es muy importante porque sobre todo los sensores de presión son muy ruidosos y requieren un procesado especial de de señal que que por eso es que esta tarea ocupa tanto tanto tiempo de cpu porque está haciendo tiene que hacer un montón de filtros i-r y y más procesado un pequeño filtro calman que hago y varias cosillas que hace la tarea esta de piloto automático que va a intentar ejecutarse en este momento como no es tan crítico porque esta es la parte de control esta si es más crítica porque esta dependiendo de esto ya después yo voy a decidir que es lo que voy a hacer o no voy a hacer este va a intentar ejecutarse aquí pero como no como esta es más prioritaria esta se empieza a ejecutar cuando esta termina pasan a leerse porque aquí ya se terminó de leer los sensores esto se leen se procesan y se envían los mensajes entonces lo que se hace con este este se espera para después se hace todo lo que tiene que hacer y después ya cuando termina todo lo que haya que hacer es cuando se termina de ejecutar esto de aquí que es los cálculos hacia donde tiene que ir y tal pero en estos tiempos tan pequeños no es tan fundamental esto y hay bastante tiempo de sacudu para poder procesarlo o sea que esto se queda como una prioridad y aquí se ve un poco el uso aquí se ve como la que me hace el cálculo de latitude la comunicación entre micro es fundamental es más prioritaria entonces en los momentos determinados esto es tiempo que tarda las comunicaciones entre esto hace lo que tiene que hacer y esto es lo que tarda en comunicarse lo que tarda en enviarse el mensaje entero que es un cacho largo y entonces cuando recibe el mensaje tiene que hacer algo cuando recibe el mensaje del otro micro tiene que hacer algo y bueno y lo hacen aquí en este tiempo de aquí que es lo que hace es le quita la CPU a a a la tarea esta hace esto de aquí rápido y entonces cuando ya termina ya continúa esto y después así se van ejecutando las cosas bueno esto es un poco como se va haciendo aquí por ejemplo que esto fue esto es una de las TTI que está enviando el mensaje para enviar el mensaje tiene que transformarlo a ASCII porque son flow y tal tiene que hacer pequeños cálculos pero bueno eso tarda su tiempo se hacen esos cálculos se genera el mensaje que es un mensaje que es la línea centera que se aparecía y ese mensaje se envía a esta tarea de aquí esta tarea de aquí coge parte del mensaje en cachito y los va enviando pero que es lo que pasa cada cachito de eso en realidad que en parte de los cachitos es esta tarea de aquí y los enviar los tres cachitos por mailbox y entonces esto lo que hace es coge el primer cachito esta tarea de aquí él va recibiendo tiene tiene una FIFO entonces va leyendo va a leer el primer cachito lo envía todo este es el tiempo que tarda en enviarse y como se está enviando como se hace todo de forma que no tenga que estar ocupando la CPU en este momento en este tiempo como no hay nadie que tenga que usarla en este momento pasa el proceso de el lead o el de cualquier sistema operativo y aquí se puede aunque no lo estoy haciendo aquí se puede poner en el lead del procesador todo este tiempo y aquí ahorra consumo de potencia pero bueno esta tarea que esté a tiempo de aquí que es tan pequeño lo que tarda en procesar que no sé si es que este es el máximo zoom que nos permite hacer la herramienta entonces no aquí por ejemplo en este tiempo de aquí en lo que se envía un cacho que son las comunicaciones que son lentas comparadas con el uso con la velocidad de procesamiento de la CPU desde aquí hasta aquí que es lo que tarda en enviar esto será dos milisegundos que estamos hablando desde aquí hasta aquí ahí aparece abajo en el cursor este azul dos tres milisegundos lo que tarda en enviar ese mensaje y en el intermedio como no hay nadie está ejecutándose el líder y ahora aparece porque necesita procesar uno de los mensajes que porque el GPS también está enviando mensajes pero como eso es un proceso lento pues que en el momento que recibe el mensaje o lo que sea él coge toma la CPU en este momento procesa el mensaje lo hace muy rápido y suelta la CPU hasta esperar recibir y así se van haciendo entonces un mensaje que es el de la línea esta entera que puedo ocupar es este mensaje bueno esto coge este lo partido en cacho se los envío a esta tarea esta tarea coge el primer cachito lo envía tarda todo este tiempo cuando termino enviando coge el segundo cachito lo envía no tarda todo este tiempo luego coge el tercer cachito lo envía y ya como no hay más cacho pues ya no se ejecuta se queda esperando a que aparezca más mensaje por enviar entonces más o menos en todo este tiempo se ve que el uso de la CPU es muy pequeño esto no no hay librerías que te hagan esto tú lo tienes que hacer tú a pelo montándote bien la arquitectura de la CPU y tal del sistema y bueno y ahí el mismo proceso se hace con esto voy a hacer un ejemplo por ejemplo de voy a enviar un menú que el menú es bastante grande creo que eran unos 2000 bytes o algo así déjenme ver como pone esto está vale voy a enviar por ejemplo el menú aquí y se va a ver aquí recibo aquí paré aquí envié el el carácter interrogante y ahora cuando le doy el intro se va a enviar todo el menú y fíjate lo que tarda en enviar hago aquí así ahora cuando le doy el intro va va a recibir el intro que va a ser muy rápido esta tarea esta tarea le envía el intro al TTI bueno hasta se suscribe para recibir los mensajes de este no es porque esta esté ya pensando mira si no está se suscribe para recibir los mensajes de este recibe el mensaje y muy rápidamente coge y coge todo lo que es el que eso lo hace muy rápido el el esto lo hace muy rápido el el procesador coge todo ese mensaje que son los submitby y se los envía los parte en cachito y se los envía a la tarea al 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 lugar y este entonces este uber tiene una pila una pila más bien una fifo que donde tiene todos estos cachitos y entonces va cogiendo cachitos y los enviando va cogiendo cachitos y los enviando como cada cachito de eso no me acuerdo si era había puesto yo como 32 bytes o algo así creo que era eso tarda un tiempo en enviarse en ese tiempo deja la cpu para que cualquier otro que necesite la cpu lo use entonces voy a borrar esto que es lo que aparece aquí esto es esto lo recibió este es el que procesa y hace un eco que es lo que se ve aquí entonces interrogante y cuando lo doy al intro que se envía todo esto todo esto es el tiempo que tarda vamos a hacer un stop este es el interrogante un carácter lo recibe este lo procesa pero como todavía no lo ha dado el intro pues no hace nada él lo almacena para después saber que que comando está enviando hace un eco y cuando recibo el intro que es cuando este de aquí que es cuando él procesa el comando entonces viendo aquí se ve como él a esta tarea esta tarea aquí recibe el carácter se hace todo como esto no es prioritario espera que termine de hacerse todas estas cosas aquí es cuando se recibe el carácter y este carácter se envía a esta tarea pero esta tarea como es conmigo que yo puedo esperarme bastante bueno me puedo esperar bastante no pero para lo que me voy a esperar yo no lo voy a notar esta no es tan prioritaria pero si son prioritaria porque es muy importante que se calcule como está el avión la attitude antes de que se envíe el menú para que yo vea entonces se envíe se coge el intro se hace el todo lo que tiene que hacer y ya cuando se termina se procesa en este momento lo que sería el menú aquí es lo que se proyecta se procesa todo lo que sería todo el menú se parte en cachitos y se envía a la tarea se envía a la tarea del lugar y la lúa va corriendo todos esos cachitos y lo va enviando y eso tarda unos 200 y pico de milisegundos 240 237 por aquí pero este no no sé cuánto tardará en enviarse pero más o menos siguiendo la línea que tardará más o menos por aquí bueno aquí 236 milisegundos entonces se ve como esto ha procesado lo ha enviado y ya no hace más nada porque simplemente envió el carácter y este ya se libera y es la tarea esta la que se va encargando de enviar el mensaje a por el lugar esto está hecho así para que por ejemplo si más tareas en este momento están enviando datos que lo hacen al principio ya después ya no tiene más sentido estar enviando los datos a las comunicaciones pero si varias tareas empiezan a enviar se envían los paquetes ordenadamente entonces primero envía uno esto y se van y se van acumulando y entonces esta tarea es la que se va encargando de enviarlos poco a poco y así las otras tareas siguen haciendo lo que tienen que hacer fíjate que si esta yo esta tuviera que hacer otras cosas esta sigue enviando el menú que tarda mucho tiempo son 200 y pico milisegundos en ese tiempo si yo tuviera que esperar hacer que el que el procesador se quede esperando que se envíe todo ese mensaje todas estas cosas no lo calcularía uno podría calcularlo porque estaría el CPU ocupado mandando el mensaje y entonces eso en un sistema de este tipo no se puede permitir porque en ese tiempo puede perder la posición la referencia o lo que sea o si esta volando muy rápido o muy bajo en ese tiempo te puedes estrellar y eso es una cosa que no se puede hacer entonces más de lo mismo esta de aquí los mensajes se envían bueno se envían aquí no se estaba ocupando el CPU pero también porque se envía por DNA se coge el mensaje se coge el paquetito el primer paquetito se envía y en este tiempo como este ya no tiene que hacer más nada pues deja la CPU estar libre en el momento que se envía el primer paquete este lo que hace es coger el siguiente paquete lo envía y en este tiempo pues y el uso el uso aquí voy a hacer aquí pero la herramienta no da zoom para yo ver cuánto tiempo tarda esto pero es una cosa que es instantánea es muy rápida este es el máximo zoom que permite la herramienta que no se ve ni siquiera el tiempo que tarda en hacer esto de aquí que es muy muy pequeño extremadamente lo tengo esto se envía se envía y así se consigue que el uso de la CPU sea tan bajo aunque se están haciendo muchas cosas al mismo tiempo el uso de la CPU es bastante bajo se va enviando y esto es un paquete de a ver si se ve el menu click el menu no se ve mi carácter es que todo esto aquí esto de aquí es porque todavía no lo he cambiado pero es un copy paste que se repita pero es un copy paste solamente he cambiado los comandos el nombre de los comandos para tenerlos presentes hay más pero tengo que añadir y ya arreglaré la posibilidad y ya lo voy a ver con esto se ve más o menos lo que como está funcionando se ve que continuamente está haciendo cosas pero esto es más o menos un segundo esto es todo lo que hace se ve que está bastante ocupado pero aún así lo hace todo de forma bastante eficiente bueno un poco de lo que comentaba antes sobre las comunicaciones aquí en el MTI y como hago lo de la esto de forma eficiente eso lo hago en el MTI este es el sistema entero no son todos los archivos de forma es no me da las carpetas dentro de aquí que tenemos archivos pero bueno saben diferente este de aquí esta es la tarea del TTI esto de aquí que voy recibiendo los cánceres los cánceres internados voy a corregir y después interpreta lo que hace el MTI esto es el MTI Gracias. 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 Gracias.